El capítulo 16 de Juan He titulado el mensaje Cambia la tristeza por alegría Como un reto Cambia la tristeza por alegría Mira, cuando Juan está escribiendo esto En el momento en el que se encontraba Jesús Ahí con sus discípulos, el capítulo 16 Que Cristo estaba frente a la realidad de la cruz Todo eso estaba ya ahí La realidad de la cruz que tenía que ir a la cruz Digo esto porque ahora cuando le damos el texto Y le damos las palabras de Jesús No perdamos de vista que Él ya está contemplando De alguna manera La cruz que se le viene por delante Estaba de alguna manera ya ante la realidad del sufrimiento Y de la muerte Eso ya estaba en la mente de Cristo Cuando dice las palabras que ahora vamos a leer Y esa realidad también estaba Pesando en el ambiente con sus discípulos En las conversaciones que tenía con ellos Incluso cuando Jesús le habla de esto De la muerte, de la cruz Incluso se impresionan y se afectan Quedan afectados Porque les dice No, en otros momentos No, no, no Tú no vas ahí a la cruz No, ¿acordáis de Pedro? Que no, que no Y de ninguna manera Pedro es el impulsivo Esta mañana hemos hablado con algunas personas De nuestros temperamentos No, pues Pedro era colérico, impulsivo No, no hay nada de esto Ahora lo ha encendido No lo había encendido El micro Mirad Esa realidad del sufrimiento La realidad de la tristeza ¿Verdad que no nos es algo ajeno? Ni raro Ni extraño El sufrimiento La tristeza Porque ya sea por enfermedades Propias o las de los seres queridos Ayer alguien En la mañana que estábamos En la conferencia regional De las Iglesias Bautistas de Madrid Una persona Hablando con ella Bueno, pues al hermano También le han detectado Una enfermedad degenerativa Grave, muy grave Y pedía oración por él Se llama José Antonio Y tiene un delicado estado de salud ahora Bueno, si os acordáis Está orando también por él en vuestra oración Pues a veces La tristeza y el sufrimiento Viene por eso Por enfermedades propias O por las de seres queridos A veces viene La El sufrimiento por conflictos Conflictos que tenemos propios En nuestros hogares O por conflictos Con otros ¿Verdad? A veces viene la La tristeza y el sufrimiento Por dificultades en distintas áreas de la vida Y en momentos más extremos El sufrimiento y la tristeza Llega por la muerte de personas a las que amamos O por duelos O por duelos O por pérdidas Pérdidas de diferentes maneras Pérdidas Puede ser una separación Un divorcio Etcétera, etcétera Bueno, no quiero enumerar todas las posibilidades Y las casuísticas Todos experimentamos La tristeza Y el dolor del alma ¿Verdad? Seríamos bichos raros Si no lo experimentáramos Y en este texto De Juan Comprobamos Cómo Jesús Actúa con su discípulo Para fortalecerlo Ante la situación difícil Que se avecinaba Y van a pasar por una situación De sufrimiento Y de tristeza Y Cristo se adelanta Pero él la va a pasar en primera persona Y le está hablando Con unas palabras De seguridad Y de esperanza Que yo creo que a veces Se nos pasan desapercibidas Fijaros Que la manera en la que Jesús habla Ya la habían detectado Sus discípulos Con antelación Cuando le dicen En el capítulo 6 Solo tú tienes Palabras de vida eterna Y esa actuación De Jesús Con los discípulos Es hoy también Para nosotros En el año 2023 Día 5 de febrero Cristo superó Todas las circunstancias Que traen sufrimiento A la vida Y por eso Nosotros Hoy Podemos superar En Cristo Todas las circunstancias Difíciles Y tristes Por las que tengamos Que atravesar Y fijaros He dicho Que tengamos Que atravesar Vamos a leer En el capítulo 16 Los versículos 16 al 19 Mirad Uy No está el reloj allí Me voy a tener que decir 5 minutos Así con la mano Cuando queden 5 minutos 16 al 19 Todavía un poco Y no me veréis Y de nuevo Un poco Y me veréis Porque yo voy al padre Entonces algunos de sus discípulos Se decían entre sí ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco Y no me veréis Y de nuevo un poco Y me veréis Y porque voy Yo voy al padre Decían pues ¿Qué quiere decir Con todavía un poco? No entendemos lo que dice Jesús comprendió Que querían preguntarle Y les dijo ¿Preguntáis entre vosotros Acerca de esto que dije Todavía un poco Y no me veréis Y de nuevo un poco Y me veréis? Parece un trabalenguas ¿Verdad? Parece que estuvieran jugando A adivinanza Pero fijaros Que nosotros sabemos Ya a lo que se refiere Un poco Y no me veréis Y de nuevo un poco Y me veréis ¿Verdad? Nosotros sí lo sabemos Pero sus discípulos No lo sabían En ese momento A qué se estaba Refiriendo De hecho Es la pregunta ¿Qué quiere decir Con un poco? Y me veréis Y no me veréis En los versículos anteriores Que no hemos leído Jesús está describiendo Los momentos difíciles Que le iban a sobrevenir Días después A él Y a los discípulos Y Jesús termina De avisarles De ponerlos ya en perspectiva Con esta adivinanza Dentro de poco Ya no me veréis Pero poco después Volveréis a verme Y lo que causan Los discípulos Es confusión Y preguntas No comprendían A Jesús Ni el sufrimiento Y las dificultades Que iban A venir Según Jesús No estaban Entendiendo Muy bien Tampoco Aquellas afirmaciones De que él se iba Que volvía Pero solo por un poco De tiempo Que iba el Padre Que era todo aquello Que era todo aquello Mirad Nosotros no somos Diferentes a los discípulos Nuestras reacciones Son similares Cuando Nos Vemos de venir Una situación difícil O ya estamos En medio De la situación difícil Que nos aflige Lo que nos trae El sufrimiento Y la tristeza También nos encontramos De esa manera Confusos Y con preguntas No la digáis Pero pensar En vuestra mente En algo Que nos aflige En este momento Que nos está trayendo Tristeza al corazón Y pensar ¿Cómo comenzó Esa aflicción? ¿Cómo asumimos Esa noticia? Cuando nos la dieron Que nos provocó El sufrimiento ¿Cuántas preguntas Te has hecho? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué de esta manera? ¿Cuántas preguntas Le has hecho al Señor Porque no comprendes Esa situación Que ha acontecido En tu vida? Si yo quería ser muy feliz Y no quería tener Ningún tipo de tristeza Ni de sufrimiento ¿Por qué a mí? Somos como los discípulos Cuando no entendemos Por qué una cosa No sucede O la negamos Lo que queremos es Preguntar ¿Por qué? Esa confusión Que llega a nuestro corazón En algún momento Mira lo que dice Los versículos 20 al 22 De cierto De cierto Os digo Que vosotros Lloraréis Y lamentaréis Y en cambio El mundo se alegrará Pero aunque vosotros Estéis tristes Vuestra tristeza Vuestra tristeza Se convertirá En gozo La mujer Cuando da luz Tiene dolor Porque ha llegado Porque ha llegado Su hora Pero después Que ha dado a luz A un niño Ya no se acuerda De la angustia Por el gozo De que haya nacido Un hombre en el mundo Un ser humano También vosotros Ahora tenéis Tristeza Pero os volveré A ver Y se gozará Vuestro corazón Y nadie Os quitará Vuestro gozo Mira de estas palabras De Jesús Podríamos hacer ese Ejecí Y extraer todo Sabemos que está Refiriéndose a su muerte Sabemos que está Diciéndole a los discípulos Voy a morir Y esto va a producir A vosotros Una gran tristeza No para el mundo Que se va a alegrar Pero después Me vaya a volver a ver Y me encanta Está comparando Su muerte y resurrección Con un parto Podría haberlo comparado Con cualquier otra cosa Pero me encanta Que lo haga De esta manera Y todas las que hemos Dado a luz Sabemos El dolor Y todas las que no Lo habéis podido dar Sabéis del dolor Que cuentan Las que le han dado Y lo que me gusta De aquí Es que Jesús No niega La realidad Del sufrimiento Lo dice Con honradez Discípulos míos Vais A sufrir Y el sufrimiento Va a ser Intenso Que es lo que dice Lo que pasa en un parto Es intenso Es intenso Es intenso El sufrimiento Es intenso No se anda Con medias verdades Nos dice Si soy discípulo Mío No os va a pasar nada Todo es color De rosas Solamente tienes Que creerlo Con fuerza ¿No es eso Lo que nos dicen Hoy día Hoy día Lo que nos dicen Es si tú decías Algo mucho Mucho Con mucha intensidad Lo vas a lograr Eso es mentira Eso es una mentira Que nos venden No es verdad Jesús No niega La realidad Del sufrimiento Y de la tristeza Ni la disimula Ante sus discípulos Ni hace como si Las cosas No le afectasen Él fue siempre Honrado Y realista En su manera De enfrentar Las experiencias De la vida Hermanos No neguemos Lo que nos pasan A veces las cosas No intentemos Aparentar Que no tenemos Dolor o tristeza Asume Acepta Cuando tienes Sufrimiento Que lo tienes Porque ese es El primer paso Para superarlo Por eso es bueno Que las experiencias Dolorosas de la vida Las enfrentemos Con franqueza Y con valor Jesús sabía La tristeza Que sus discípulos Iban a tener Antes de que lo tuvieran Y se lo dice Sabe De la intensidad Que supone Sufrir Dolerse Y estar triste Y es que nosotros No escapamos A esas tremendas Realidades De la vida Ni de la muerte Ni del sufrimiento Ni de las dificultades Ni de los conflictos No escapamos Ni uno Fijaros que Los íntimos De Jesús Estaban tristes Tenemos motivos Para estar tristes Porque los sufrimientos Porque con los sufrimientos Muchas cosas Nos cambian la vida Quiero decir esto otra vez El sufrimiento Nos cambia La vida Las cosas que ocurren Y que nos dan Dolor del alma Nos cambia la vida Pero negarlas O enojarnos O confundirnos No nos hace No nos hace afrontarla Con todo esto Y estoy hablando De esa honradez Y esa realidad Con la que Cristo Enfrentaba Estaba enfrentando El sufrimiento Con eso Le estaba diciendo A los discípulos Que su vida La suya propia Iba a cambiar Y que los momentos De tristeza Y dolor Iban a llegar Y que eso era Una situación Normal Totalmente Normal Estar tristes Ante el sufrimiento Es Emocionalmente Sano A veces No incomoda Cuando Alguien está pasando Por un Trago Un dolor Y ver A la persona triste Como que no incomoda ¿No? No pasa nada Llora No pasa nada Si lo que necesitas Es pegar un grito Sal por la ventana Y pega un grito Y saca el dolor Y la tristeza Es emocionalmente sano Asumir Admitir Que el sufrimiento Nos produce dolor Y tristeza Porque sufrimos Pérdidas En distintos momentos De la vida Pérdidas del trabajo De la salud Pérdidas de familias Pérdidas de matrimonios Pérdidas de familiares O amigos Incluso Pérdidas de ideales De sueños O expectativas De futuro Y ahora digo esto En mayúsculas Pérdidas Y no pasa nada Porque toda pérdida Conlleva Un duelo Claro que no todos Los duelos son iguales Ni iguales de intensos Y tampoco Todas las cosas Tienen las mismas consecuencias Pero sí que todos Tenemos que gestionar La pérdida Mediante el duelo Y no siempre Somos capaces De superar Cada fase Incluso puede Que no lleguemos A algunas de ellas Mirad No puedo ponerlo en pantalla Pero Los especialistas Nos dicen Que hay como Dos, tres, cuatro, cinco Como unas cinco O seis etapas En el proceso De la pérdida O el duelo Cuando recibimos Una noticia Dolorosa Triste La primera etapa Es el shock Gestionar la crisis Esa es la primera etapa A veces las personas Se quedan en esa etapa Y de ahí no salen Después llega la etapa De la negación No, esto a mí No me pasa No me está pasando Esto no le está pasando A mi familiar Esto no puede ser No, 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 no Y entra la confusión Las preguntas Y esa etapa Es la negación Después una tercera etapa Que es el enojo Y nos enojamos Me ha pasado esto Y por qué a mí O por qué a mi familiar Y no quiero No, no No lo consiento Y vivo Airado Enfadada Porque no Admito Porque no Soy capaz De gestionar Esto que me está pasando Pero hay personas Que se quedan En esta etapa Del enojo Ante el sufrimiento Y las dificultades De la vida Y no la pueden gestionar La siguiente etapa Es la de la depresión Ya me he dado cuenta Que esto es así Esto de verdad Me está pasando Esta es la realidad Y me deprimo Me pongo triste La tristeza Me llega Me llega Al alma Y ahora soy consciente De ello Empiezo a darme cuenta Que sí Que ha pasado Que ha pasado De verdad Que es real Y la siguiente etapa Es la de aceptación Es como si fuera Voy bajando Y ahora empiezo Y ahora empiezo a remontar Y ahora lo acepto Si me ha pasado Y tengo que seguir adelante Y tengo que digerir Lo que me ha pasado Y no me puedo quedar En la tristeza Por siempre Ni hundidos Para siempre Y lo acepto Lo acepto Y empiezo a ver Que hay Otra manera De gestionar Otra forma De seguir adelante Y ya al final La de aprendizaje Y he aprendido De todo esto Todo esto Me ha cambiado La vida Todo esto Me ha hecho Adquirir experiencia Y puedo seguir adelante Y salvo Tenemos que aprender A gestionar El sufrimiento Y la tristeza Porque a veces No somos capaces De superar Algunas de las fases Y de las etapas Incluso puede Que nos queremos En algunas de ellas El ser realistas Como Cristo Y ser honrados Con la realidad De lo que nos pasa De lo que nos afecta Es el primer paso Para reconocer Que está pasando Algo difícil En mi vida Y tengo que seguir adelante Y mirad Como Jesucristo Gestionó todo eso Versículo 22 al 24 Porque hemos dicho Hemos visto ahí Que él le dijo Vais a estar triste Pero vuestra tristeza Se convertirá En alegría Del 22 al 24 Dice También vosotros Ahora tenéis tristeza Pero os volveré a ver Y se gozará Vuestro corazón Y nadie os quitará Vuestro gozo En aquel día No me preguntaréis Ya nada De cierto De cierto Os digo Que todo cuanto Pidáis al Padre En mi nombre Os lo dará Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Pedid y recibiréis Para que vuestro gozo Sea completo Otra versión Dice para que vuestra alegría Sea completada Fijaros Es como que Jesús Primero Le ha advertido De la realidad De la tristeza Que viene Del sufrimiento Que viene Como que le ha dicho Todas estas cosas Van a pasar Ese proceso Que he dicho Ya le ha adelantado Como tienen que superar Va a llegar La tristeza El mundo se va a alegrar Es un dolor intenso Vaya a bajar Vaya a veros En el pozo Todos salieron huyendo ¿A acordáis lo que pasó? Que todos salieron huyendo Ante el sufrimiento Pero Les da la clave Les da la llave Les da el muelle El resorte La esperanza Que sirve como motor En esa gestión emocional Que conlleva cualquier sufrimiento Cualquier conflicto Pérdida o duelo Él dice ahí Cuando vuelva A veros Cuando vuelva A veros Cuando yo leí Estas palabras Dije Señor Que inteligente eres Que bien sabes hablar Como fuiste capaz De gestionar esto Con tus propios discípulos Cuando eras tú Quien iba a Vivir en tus carnes El sufrimiento Pero ya preparaste A los tuyos La clave de todo El sufrimiento es Cuando vuelva A veros Hay un momento Si En todo lo que nos produce dolor Que Cristo Que Cristo sabe lo que hace Vuelve Para vernos Y en medio De ese sufrimiento El Señor se presenta Con un propósito Concreto Traer la alegría De nuevo Al corazón Lo dice al final Vuelvo Y vuestra alegría Será completada Cristo le estaba Hablando a sus discípulos De lo que para él Era cierto Le estaba diciendo Cómo eran sus convicciones Fijaros bien Él iba A enfrentarse A la muerte Y le está diciendo A sus discípulos Vuelvo A veros Que voy a morir Pero vuelvo A veros El que iba a morir Le estaba diciendo A los suyos No os preocupéis Que vuelvo Vosotros pensadlo Fríamente Jesucristo Iba a morir Y de hecho Murió Pero él Antes de eso Le estaba diciendo A sus discípulos Con toda la convicción Y con toda la certidumbre De que él Volvía Para verlos Él iba a enfrentarse A un acontecimiento Que no tenía remedio Que no tenía retorno La mismísima muerte ¿No es lo que dice El refrán El refranero? Todo tiene solución Menos la muerte Y cuando a mí me dicen eso Y viendo yo a Cristo Que dijo Vuelvo a veros Para nosotros La muerte También Tiene solución Pero en ese momento Se enfrentaba a algo Sin remedio Sin retorno Y aún así Siendo consciente De ese acontecimiento Tan grave Que le esperaba En Jerusalén Les dice Les dice con la misma convicción De que se va Vuelvo Vuelvo para veros Y así fue ¿Verdad? Nosotros lo sabemos Ya sabemos la historia entera La resurrección de Cristo Nos demuestra Que la verdad Que el amor Que la vida Que la justicia Son más fuertes Que la muerte Que el sufrimiento Que la pérdida Y que la enfermedad No sé si soy capaz De transmitir Lo que quiero deciros Cristo Demostró Lo que le dijo A sus discípulos Vuestra tristeza Se puede convertir En alegría Porque yo vuelvo Porque lo que os va A producir tristeza Se va ¿Cómo es la palabra? A evaporar A difuminar A desaparecer Porque yo vuelvo Y le dice A sus discípulos Ya ese día Cuando vuelva Ya no me vaya A preguntar nada Ya está Ya todo se va a resolver Ya no tendréis Pregunta De por qué voy Vengo Vengo y voy Mirad Hay momentos En la vida Donde no comprendemos Por qué Por qué pasamos Ciertas circunstancias Pero con el tiempo Entendemos Lo que el Señor Está haciendo En nuestras vidas En ese proceso Que he dicho Aceptación Y aprendizaje Con el tiempo Aprendemos Y entendemos Lo que el Señor Estaba haciendo En nuestras vidas Y aquellas palabras De Jesús También son para nosotros Hoy La alegría Que Jesús Va a producir En nosotros Nadie La puede quitar Se lo dijo A los discípulos Nadie La puede quitar El gozo El gozo Que puede producir En nosotros Nadie No lo puede quitar Aún en medio Del sufrimiento Y por último Confirmaba Estaréis en medio En medio del sufrimiento Pedidlo Porque yo vuelvo Porque yo vuelvo Yo estoy Pedidlo Porque el Padre Confirmará Que está Con vosotros Que estoy Con vosotros Un verdadero vínculo De unión Y confianza Que tiene Un resultado Claro Una consecuencia Clara Vuestro gozo Se completa Vuestra alegría Llega Concluimos hermanos Reconocer Necesitamos En medio del sufrimiento Reconocer Que vivimos Momentos De tristezas Y de sufrimientos Y que debemos Acudir al Señor Para afrontarlos Adecuadamente Bueno Cuando digo esto Lo decimos Con conocimiento De causa Porque sabemos Que Reconocer Que vivimos Momentos Difíciles Y de tristeza A veces No somos capaces De reconocerlo Aprender Es la otra Aplicación De este texto Que la tristeza No puede Paralizarnos Y que habite De forma Continua En nuestro corazón Que se asiente Ahí De una manera Que no seamos Capaces De seguir Adelante También tenemos Que identificar Si estamos En alguna De esas etapas Que os he dicho En ese proceso Ante las crisis O las pérdidas Y afrontarlas En qué etapa Si estoy afrontando Una situación así En qué etapa Me encuentro Sigo en la etapa Del shock Sigo en la negación Sigo en el enojo En la ira Sigo en un momento De depresión No remonto Me he quedado ahí O ya Lo tengo aceptado Y lo gestiono Y aprendo Identificar Si estamos En alguna etapa Buscar ayuda En primer lugar La ayuda Y la dirección Del Señor Para soportar Y superar El sufrimiento Hacer estas palabras Vida en nuestra vida Convertir O sea Dios puede convertir La tristeza En alegría Pero no solo Buscar ayuda En el Señor La primera es esa Buscar ayuda En los hermanos En los momentos difíciles Termino con esta frase La alegría Que ofrece Jesús Es real Hermano Es real Él cumplió Lo que les dijo Y sus discípulos Experimentaron Como su tristeza Se convirtió En alegría Pero no solo Lo experimentaron Sino que lo contaron Y nos lo dejaron Escrito Porque esto mismo Es posible Para nosotros Que el Señor Nos ayude A gestionar bien El sufrimiento Amén Y eso es posible A ver A ver Más Esperamos A ver A ver A ver Armamento